¡Suscríbete al canal! Miguel controla, Miguel engancha, Miguel gira, Miguel puede perder, Krab está como Rolinton, habilitó el camino de Miguel, la tiene Miguel, Miguel abrió la cancha para Gordon, Miguel al área, está esperando a Bruno, llega con todo. Viene el adelantamiento de Miguel, mira Miguel, suelta Miguel, va para Bruno, espera, Joelinton de frente, Joelinton levanta para ver si va, Joelinton, jugó para Bruno, la pared puede ser construida con Miguel como cómplice, ahí viene para Bruno de vuelta. Miguel es el que está adelantado, hay que ver ese, pero el hombro, el hombro derecho de Miguel. Ahora que buen movimiento del hombro, ves que el pie derecho del defensor llega a la rodilla, incluso es el punto tal vez más adelantado. Siente de esto, vuelve, colaboró con la marca, Miguel, Miguel, no fue penal eso, algo para Joelinton, juego de liberamento, viene para Miguel, encorvó el cuerpo y ganó, pica, pica, pica para intentar ganar. Anderson espera el lateral de Newcastle, a ver ahora Miguel.